Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros como poneros bizcos. Para ello simplemente tenemos que coger nuestros ojos y mirar hacia la nariz. Y luego subirlos un poquito. Y cuando estén mirando al centro, podemos girarlos hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, centro, un lado, centro, otro, centro, un lado, centro, otro, otro. Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial. ¡Chao!